8 y 48 minutos de la mañana de este sábado 9 de marzo 2024, así está el tanque de acelerador de la quebrada Aguarrus con una temperatura de 25 grados centígrados, así está el canal de agua de la quebrada Aguarrus, su tanque de acelerador ya vamos para allá, el río Cañoralejo así se ve pues a estas horas de la mañana de este 9 de marzo 2024, este canal de aguas de la quebrada Aguarrus reiteramos más hacia el tanque de acelerador, que ya está limpio como lo vieron ayer la gente sigue arrojando algunos residuos acá, pero la cultura de la población saludando a la ingeniería sanitaria Solange Morillo Bartán estamos desde el puente de la calle novena entre diagonal 50 y diagonal 52 los barrios de Venezuela, Cortijo y Brisas de Mandela así pues está, es el tanque de acelerador con el saludo para la ingeniería sanitaria Solange Morillo Bartán con el carro de los residuos hoy 9 de marzo de 2024